Vamos a enfocar aquí, vamos a darnos el lujo de tomar una fotografía, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, las fotografías que ustedes quieran. Miren que feo estaba todo esto y sin poder darle mantenimiento porque si ustedes recuerdan aquí habían ventas por todos lados. ¿Cómo se le daba mantenimiento a esto? Miren por ahí todo oxidado este postre, miren el montón de cables. Pues ahora ya lo van a retirar en su totalidad. ¡Bum! Bienvenidos, bienvenidas una vez más a su canal 100% salvadoreño. Mi linda gente, me encuentro sobre la calle Rubén Darío porque les cuento que hoy sí ya empezaron a retirar todo el cableado aéreo que se encontraba por acá. Y ya podemos admirar de una mejor forma ciertas edificaciones. Vamos a hacer un video de corrido sin tanta edición como las transmisiones en vivo que hacemos diariamente para que ustedes vayan apreciando cómo están quedando. Algunas zonas todavía no han quitado el cableado aéreo pero otras sí. Y una de estas es un edificio histórico que yo sé que a ustedes les va a traer muchos recuerdos. También vamos a ver las lámparas LED que están fuera aquí que ya las encendieron. Así que no se me despeguen ni un tan solo segundo y arrancamos con esta nueva aventura. Y como les dije mi linda gente vamos a empezar este recorrido sobre la calle Rubén Darío. Específicamente en frente de Plaza Centro donde antes era un almacén. Ya ustedes sabrán de cuál se trata. Y les quiero mostrar que por esta zona todavía están ahí unos cablecillos por ahí. Pero esta parte ya está despejada. De allá también hay algunos cables. Entiendo que son de energía eléctrica. Porque los de telefonía, servicios de televisión por cable ya los removieron. Aquí tenemos algunas lámparas. Ya las vamos a ver encendidas para que ustedes aprecien que bonito se va a ver todo este lugar. Vamos a llegar a una edificación mi linda gente. Que wow, ya se mira espectacular. Sin ese montón de cables. Aquí tenemos miren Plaza Centro. Y pues ahí todavía se aprecian unos cables. Vamos a cruzarnos la calle. Para que ustedes logren apreciar. Miren ya encendieron una lámpara por aquí. Están haciendo las pruebas supongo. Las pruebas. Recordemos que toda esta zona ya tiene el cableado subterráneo. Ahí tenemos miren. Todavía hay algunos cables por acá. Pero ya el equipo de electricistas ya viene subiendo por toda esta calle para removerlos. En cuestión de unas cuantas horas todo esto va a estar despejado. Y obviamente mi linda gente yo les voy a hacer un video más chulo ya con el dron. Pero necesito que por lo menos esté retirado todo el cablerillo aéreo. Para que ustedes tengan imágenes desde el dron muy preciosas. Aquí todavía se mantienen estos cables. Por aquí ya empezaron a remover esta parte. Esta zona miren. Miren que feo este poste del tendido eléctrico que está aquí. Todo esto lo van a remover miren. Todo esto Sebastián. Sebastián. Se va porque se va. Miren cuánto cable. Miren que feo estaba todo esto. Y sin poder darle mantenimiento. Porque si ustedes recuerdan aquí habían ventas por todos lados. ¿Y cómo se le daba mantenimiento a esto? Miren por ahí. Todo oxidado este poste. Miren el montón de cables. Pues ahora ya lo van a retirar en su totalidad. Y todo esto va a quedar despejado. Por aquí hay cinta amarilla. Porque están trabajando acá. Y vamos a llegar a esta zona. Donde vemos al equipo de electricistas. Que lunes por la tarde. Cuando ya casi son las 5 de la tarde. La hora que les estoy grabando este video. Siguen echando el arte. Por aquí tenemos al equipo de electricistas. Trabajando arduamente. Miren. Para ya remover todo esto. Por aquí tenemos una bóveda. Porque aquí falta. Todavía falta. Miren. Para lograr admirar en su totalidad. En su máximo esplendor. Este edificio por ejemplo. Hay que remover estos cables. Pero de la otra zona. Por ejemplo de esta de acá. Donde se encuentra este supermercado. Ya lo removieron. Entonces este supermercado. Miren. Que bonito se observa. Que bonito se ve. Que bonito se aprecia. Antes no se podía. Porque estaba el montón de cable ahí. Y no sé si ustedes ya fueron bien observadores. Y detectaron las primeras lámparas encendidas. Miren. Que emoción. Miren. Obviamente se miran así como opacas. Diría yo. Porque todavía tiene el plástico protector. Miren. Pero al quitárselo esto va a quedar hermosísimo. Aparte que pues empieza a oscurecer por ahí. Miren. Ahí va la cipota. Ahí va la cipota. Vamos a caminar por esta calle. Para que ustedes aprecien el edificio histórico. Que ya luce espectacular sin ese montón de cables. Que no es este obviamente. ¿Verdad? Aquí tenemos al personal de AES El Salvador. Removiendo. Miren cuánto. Cuánto han removido. Miren cuánto. Cuánto. Tremendo. Si es que esto estaba tremendo. Aquí nos vamos a acercar rapidito. Miren. Recuerde que estas imágenes usted las está viendo en su canal Chepe Vlogs SB. Ahí tenemos a los muchachos de AES El Salvador. Ah. Miren qué van a hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué van a hacer. Yo creo que van a cerrar la bóveda. ¿Será? Ahí está la bóveda. Miren. Con los cables. Ya subterráneos. Ah. Pues sí. A cerrar la van. Recordarles que ahorita. Los pocos cables aéreos que quedan. Ya no tienen ninguna funcionalidad. Porque ya todo el cableado está subterráneo. No sé que es un gran trabajo. Miren. Hay gente que piensa que esto es como solo soplar y hacer botellas. Pero no. Es un gran trabajo. Miren. Y bueno. Después de ver verdad ahí. Sigamos con nuestra caminata. Miren. Miren qué bonita se ven ahí las lámparas. Obviamente pues ya con la acera más bonita. Las lámparas aquí. Todo esto de noche. Y hay lámparas de este lado. Y hay lámparas también del otro lado. Es decir. Esta zona va a quedar bien iluminada. Ya se empiezan a ver también negocios ofreciendo ahí los artículos navideños. Y todo esto pues va a ayudar a fomentar y a crecer el turismo acá en nuestro país. Y principalmente en el centro histórico de San Salvador. Aquí falta todavía ese cable que ustedes ven ahí atravesado. Falta que lo quiten. Pero llegamos a las edificaciones históricas. Una de estas. La más emblemática. Que ya se aprecia en su máximo esplendor. Qué bonita. Mírenla. Mírenla. Obviamente este es un supermercado. Pero este estaba pero atascado de cables. Que pasaban por toda esa línea de ahí. Yo les he hecho un video aquí en el canal. Del antes. Y pues ahí anda volando un dron. Miren. Nosotros nos vamos a esperar a que ya esté limpia toda esta zona. Posiblemente un día después de la publicación de este video voy a venir. Nos vamos a esperar para ustedes mostrarles ya toda esta zona. Desde otro ángulo pero más bonita. Vaya miren. Ahí tenemos el edificio de telecomunicaciones. Que ahora pues es de una empresa de telefonía. Pero yo sé que a ustedes les va a traer muchos recuerdos. Miren qué chulado. Miren qué bonito. Me recuerdo que en un video anterior cuando les mostraba que toda esta zona estaba inundada de cables aéreos. Y específicamente este punto en el que me encuentro. Obstaculizaban la vista hacia este edificio histórico. Incluso les decía en ese momento que si yo saco mi teléfono y les tomaba una fotografía a este edificio. Pues iba a salir un montón de cables. Pero ahora miren qué bonito. Vamos por aquí a hacer la prueba. Miren. Vamos a enfocar aquí. Vamos a darnos el lujo de tomar. Una fotografía. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Las fotografías que ustedes quieran. Incluso pueden venir aquí con la familia. Tomarse ahí la foto. Y de fondo a este edificio histórico que muchos recordarán. Y pues ahora sin tantos cables. Empañando la vista a estas edificaciones que ya forman parte de la historia de nuestro país. Miren qué bonito. Ok ya vimos que este edificio se mira súper bonito. Sin tanto cable que obstaculicen una buena foto. O simplemente pues admirarlo, apreciarlo, atesorarlo. ¿Verdad? Pues ahora sumémosle. Miren. La iluminación que ya instalaron. Y que lastimosamente pues para este video no la han encendido. No las están probando. Como aquellas que vemos ahí al fondo. Pero se imaginan cuando las enciendan. Caminar por acá va a ser un boleto directo al pasado. A los tiempos de antes. Porque la iluminación va a jugar un contraste muy bonito con toda esta edificación. Miren qué chulada. Me moría yo de las ganas por hacerles esto. Miren. Imágenes con total libertad. Sin cables de por medio. Qué bonito. Y además de estas lámparas. También se encuentra este otro tipo de iluminación. Que ustedes ven ahí. Que obviamente pues va a proyectar la luz al ras de la edificación. Para que esta tenga una mejor vistosidad. Miren. Ya se imaginarán caminar por aquí tipo 7 de la noche. Con toda esta iluminación. Nada de cables. Esta edificación histórica. Nombre. Si es que la verdad. Todo el centro histórico de San Salvador. Ha cambiado. Está cambiando. Y seguirá cambiando. Nos vamos a pasar para el otro lado. Si ustedes se fijan. Ahí. Nada de cables. Nada. Porque esta zona creo que es la que ya retiraron en su totalidad. El cablerío. Solamente faltan los postes. Pero aquí pues no tenemos nada. Nada. Que obstaculice. Una buena foto por ejemplo. Y ahí tenemos ya funcionando. Estas lámparas. Aunque todavía no han quitado ahí. El plástico protector. Pero wow. Créanme. Que si ustedes vinieron a El Salvador. Ahora hace unos 3 o 4 meses. Y regresan ahorita. No van a conocer. Van a encontrar todo diferente. Porque es muy notorio el cambio. Créanme lo que estar viendo los cambios en un video. Se notan. Pero estar en vivo y a todo color. Aquí en el lugar de los hechos. Se notan más. Y me gustan. Me encantan. Miren. Vamos a hacer este paneo. Miren. Que chulo. Que bonito. Que elegancia. La de El Salvador. Y desde acá podemos apreciar. Ya. Las lámparas funcionando. Vamos a hacer un acercamiento. A ver. Por ahí. Miren. Allá al fondo se observan. Que chulada. Miren. La verdad es que. El centro histórico de San Salvador. Ha cambiado. Está cambiando. Y seguirá cambiando. Para bien. Pendientes. Porque venimos con la temporada alta. En el centro histórico de San Salvador. Y a qué me refiero con la temporada alta. Y es que ya detecté otros pequeños. Pero muy significativos detalles. Que han embellecido aún más el corazón de San Salvador. Y que no se los iba a mostrar. No los iba a quemar en un solo video. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo capítulo por capítulo. Como el centro histórico de San Salvador. Se está embelleciendo. Ya falta poco para que terminen las intervenciones. Por acá. Algunas ya las terminaron. Y precisamente de eso van a tratar los siguientes videos. Cuando me venga acá al centro histórico de San Salvador. Por el momento ha sido todo. Me alegra que hayan disfrutado. Porque yo sé que han disfrutado de este recorrido. Viendo ya la calle Rubén Darío. Sin ese montón de cables aéreos. Ya podemos apreciar. Admirar. Fotografiar. Ver. Dejarnos conquistar. Por las diferentes edificaciones históricas. Sin duda. El corazón de San Salvador. Está cambiando. Y seguirá cambiando. Para bien. Les mando un fuertísimo abrazo virtual en la distancia. Y nos vemos a la próxima. Que Dios me los bendiga.